El sueño del trailero es lo peor, güey, que le puede pasar a un trailero. Cuando a mí me empezaba a dar el sueño del trailero, yo me bajaba a descansar una semana. Vas manejando, te vayas a dormir, te pasa tu camarote. Dormido, güey, sueñas que te vas a accidentar. Y te paras y de un pinche pisotón arrancas el freno, güey. No frenas, lo prensas. Esa madre, o sea... Es algo increíble. Y es muy real. Dormido, güey, tú sueñas que te vas a accidentar. Ah, ok. Y en el mismo sueño, sueñas que paras el camino. No, te paras, güey. Te paras. Te paras de la cama y te vas al asiento del conductor y lo frenas. Me pasó un chingo de veces. Una vez, güey, yo le andaba enseñando a Fuli... ¿Pero con el camión apagado? Con el camión apagado, tú dormido. Tú paras. Sí, güey. Tú vas manejando, tú sigues manejando en tu mente. Sí. Yo ese día le andaba enseñando a mi hermano a Fuliar. Mi hermano, a pesar de que es mayor que yo, yo le estaba enseñando a Fuliar. Me lo llevo a Culiacán. Llegamos a Coscomate, que es la punta más alta de la Sierra de Durango. Y le digo, güey, ando bien madreado, güey. Baja el tráiler de la sierra. No, ni madres, bájalo tú. Le dije, güey, él ya había bajado a esa sierra, pero con caja. Y le dije, con la cuarta parte del peso que yo traía, le dije, baja nomás despacio, güey. No, 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 te espero. Está bueno. Nos dormimos en el camarote encontrados. O sea, él viendo por un lado, yo para otro así, ¿verdad? Y me... Tenía cinco minutos dormido, güey. Y me paro en putiza y me voy al freno. Agarro el volante así, güey, con todas mis fuerzas y piso el freno, güey. Mi hermano se espanta, güey. ¿Qué traes, cabrón? Y deja tú, güey. Yo soñé que me iba a accidentar con una caja. Que yo rebotaba con una caja. Y tenía una pinche caja enfrente. Cuando vi la puta caja, güey, esa madre me duró un rato, güey, el sueño. O sea, estás hablando, güey, de que es como un estado zombie, güey. Sí, exactamente. Te despiertas, todavía puedes estar como en estado zombie. Ajá. Y tú sigues soñando. Ok, ok. Como si fuera real, pero no está pasando nada. No está pasando nada, pero son sueños muy reales. Es el sueño del trailer. Ya eso le llaman el sueño del trailer. Sí, güey, es algo horrible. ¿También le pasa muy común a todos? He platicado con algunos. Y sí, sí me han dicho que les ha pasado. No, no muchos. Pero sí, sí, no soy el único. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!